Hola a todos, ¿qué tal? Yo muy bien. El vídeo de hoy trata sobre lugares de España. Hay muchos, yo voy a decir algunos pocos. Tengo aquí el mapa. Empezamos. En el sur tenemos Andalucía como comunidad. Hay comunidades, ciudades, capitales, pueblos... Entonces, tendríamos Almería, Granada, Málaga, Cádiz, Huelva, Sevilla, Córdoba, Ojaer. Luego, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos Castellón, Valencia y Alicante. En la región de Murcia, Murcia. Comunidad de Madrid, Madrid. Por ejemplo, Castilla y León tendríamos León, Valencia, Burgos, Soria, Zamora, Valladolid, Ávila, Salamanca. Luego, en Castilla-La Mancha tendríamos Cuenca, Guadalajara, Toledo y Ciudad Real. En Navarra, Pamplona. En País Vasco tenemos Vitoria, Bilbao y San Sebastián. En Cataluña tenemos Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida. Como Islas Baleares, Mallorca. O sea, Islas Canarias tenemos Tenerife y Las Palmas. Luego, en Extremadura tenemos Cáceres y Badajoz. Aragón, Huesca, Zaragoza y Teruel. Galicia tendríamos a Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. Asturias, Oviedo, Ceuta, Melilla y yo creo que he dicho bastantes. ¡Hasta luego! ¡Gracias!